естиos xeno Ay, si. Croca. Por aquí está la roca心a. ¡Ay! Aquí está, ve! ¡Ay, si se me gusta! Ya me había dejado aquí, bien pesado Ya los zapatos le pesan ¡Ay, si! Dijo ¡Qué contentos aquí! Y ya tengo la pantalla que sale Pero esta... ¿Sabes cómo para aflacar esta aquí? ¡Pero qué pesa! Dijo esto Dijo esta bolsa como que no es la ropa de ella Yo la voy a utilizar aquí ¡Qué gracia lo que vino a hacer! ¡Uy, chicas! Que la madre mía me hagan jugado así ¡Qué gracia lo que vino a hacer! ¡Que yo tengo! ¡Ma tuash! Como que no te has puesto 119000, pero... Tengo que esaigen aquí Pero tengo que verla para platicar con ella Que cansado de uno ¡Ardiada! ¡Ardiada! ¿Qué? ay pero mejor me voy a sentar que vengo cansado espérenlo pucha que nosotros venimos en carrera ven a que? mira es que se metes el vino ahi yo iba a hacer un mandame y yo ya lo vi pero me trae el ratito y por eso me salí rápido cuando lo vio? cuando lo vio nosotros queremos que lo diga ahi algo pues algo como esta que esta bolsa o que? que pasa con la bolsa? si va a querer usted como quien dice ahi una chascadita pero como esta la cosa ahi pues? ves que como viene en dios va cuando lo mete los reales en la cabeza ahhh ustedes no esperaban que yo les iba a decir nosotros tenemos los que lo venimos aqui aqui hay que es que esa bolsa esa bolsa esa bolsa esa bolsa yo creo que yo vi eso que la Jumi la llevaba pero esa bolsa es para Carmelo esa bolsa es para Carmelo? que a la Jumi se la llevaba a dejar a Carmelo como que como que Carmelo le va a guardar la ropa a la Jumi menchito ya empezaba a pagar y voy a pagar el vio buscar la bolsa el vio buscar la bolsita es seguro es seguro para ir ay menchito y esa bolsa esa bolsa esa bolsa la iba a agarrar y se iba a ir a guardar la Jumi esa bolsa eso es lo que entendí yo ay menchito y venimos nosotros le dejamos aca y la cambiamos allá esta tu bolsa porque aqui a ver cosa se va a ir adentro pero ya me voy yo lo tengo y tu no va a querer alguna chascadita no va a querer ver nada de lo que va adentro nada menchito vas a empezar a pagar aunque aqui no venga piso pero el va a querer recuperar es que es que hay cositas que el va a necesitar más allá si el lo va a necesitar menchito menchito cuando haya la bolsa cuando haya la bolsa va por ti ya esta esta pues esta pues esta pues si en verdad esto tal le ha vuelto a medir nada de valor y que se le puede sacar nada oye la maca real oye eso lo voy a comer como lo descrimino y ahora pero usted lo le decía sin vergüenza a mi bobo me decía es que usted hacía eso usted es bobo bien bobo no yo me hago se hace bobo y entonces para su casa le vamos a llegar vamos a destaparla ya pues vamos a pegar una deschilangada que que vemos entonces vamos ah hoy si me siento feliz es que menchito es que menchito lo esta empezando a pagar unas y otras cuando llegue a agarrar la bolsa ya me imagino me chido aquí la destapar entonces vamos 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 ay 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 a ver sigue la vamos a destapar si yo llevo una curiosidad una brava animal ahí no yo lo veo demasiado agresivo va a irse adelante quieto ya quieto quieto ¿qué dice que?, la vamos a destapar y la vamos a destaparla y la vamos a despegar y la vamos ah para llegar aquí ya voy no vamos las icotetas p ¿Ya estabas muerto, María? Ya casi. ¿Esto hoy queda? Sí, la... la dejamos. Ya la voy a guardar. La voy a guardar, si no lo tenemos que apresurar como que en día. La voy a guardar, igual la voy a comer. Y la voy a poner en este sitio. La voy a tapar. Y la voy a guardar. Bueno, bueno. Es que no se vaya a mover. ¿Se está leyendo? Ah, sí. No, no, no se va a ir. ¡Salud, Mariela! ¡Salud! ¡Va, madre! ¡Salud! Bueno, mi madre me dijo que iba a mandar para el almuerzo. No se vea dónde están. Voy a ver las bolsas. Y luego, quizás, hacia adentro están. Quizás, a ver las bolsas. Juan, ¿qué pasa? Juan, ya está. Ah, Juan. Este que se hace… ¿Pan, eh? ¿Será que Juan se va a acompañar? ¿Juan? 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 ¿Qué pasó? ¿Vení? Ya voy ¿Qué pasó? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Has comprado ropa, pues? Yo le voy a dar una bolsa que te vas a acompañar, pues Yo no me voy a acompañar ¿No miras que estás algo joven todavía? Hombre, María, ¿cómo vas a creer que yo me voy a estar acompañando hasta ahorita? ¿Tenés que platicar con mi mami todavía también? ¿Y aquí hay una bolsa, pues? ¿Ropa? Quiero ver Mira ¿Te enseñan que te vas a acompañar? ¿Te vas a acompañar, Valolule? Sí, yo le estoy aconsejando que estamos muy jóvenes todavía Sí Sí, usted está muy bicho, Juan ¿Ni ha botado los dientes de leche todavía? ¿Qué? ¿Se equivocan? ¿Se equivocan? ¿Ah? ¿Puedes usarlo bien? ¿Es que yo estoy confundido? ¿Qué vas a confundir? ¡Tú! ¡Ay! ¿En una bolsa está la ropa? ¡Sí! ¡Uy, la mañana! No hombre, Mariela, ¿cómo vas a querer vos? Si esa bolsa yo me la llevé por ahí No, no creo Pues quizás te vas a acompañar Platicar con mi mamá, mi ternero La Mariela tiene razón No Mariela, ¿cómo vas a creer? Esa ropa no es mía, esa ropa no es mía La Mariela tiene razón Usted tiene que pensarlo bien para acompañarte Tiene que pensarlo bien Usted para que la acompañe tiene que estar a los viejos ¡No pueden ver! ¡Ah madre! La bolsa la voy a dejar ahí a la muy intemperie Para que la viera todo mundo Yo la tapé Yo la tapé La puchica mi hermana la voy a dejar ahí a la muy intemperie No me digas para más o que yo me voy a poner alegre ¿Y su mamá qué va a pensar? ¿Usted debe de ver? Se va a acompañar Eso va a pensar ¿Pensó viejo la Mariela? Que solo ha ido la ropa y ahora qué ¿Qué? Eso va a pensar mamá 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 Mírame Mírame Estúpido Estúpido No me digas así porque entonces me lo voy a revelar Va a entrar en la bolsa Va a entrar en la bolsa Va a entrar en la bolsa Yo aquí lo voy a esperar Va a estar bueno Yo voy a estar hablando bien de usted oiga Gracias Gracias Va a entrar en la bolsa Va a entrar en la bolsa Yes Papá Voy así Fuera más grande Bueno que yo soy un poquito más grande que Álvar Pero Quiere decir que yo soy así Yo no me considero tan interesante Vean Le voy a dar paciencia porque Este fue a Ay trae la bolsa Es un antepangador Pucha Qué pata Ya mea Ay Le voy a dejar que la mea Yo le voy a dejar que la mire Ya vive yo Mi pisto Ay Pero le vamos a sacar Pero yo si le voy a dejar pisto Para él Venga Ve 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 Este ropa fina Mire Esto no es tira No No Esto es fin Vamos a vender Vamos a vender Vamos a vender eso Porque le vamos a sacar provecho ¿Por qué? Entonces le vamos a caviar Aprendedores profesionales No molestes Ni reputada Es fina ¿Por qué estas? Este es fino, este es fino Mechito Mechito Que anda mal Mechito Se va a amarrar Para culmo de mal Nosotros le podemos regresar a esta ropa y pedirle pito Podemos, podemos Y lo podemos gastar Para que más le duela Vamos a venderle a otra gente Vamos No, no, no Yo me siento alegre Yo me siento todo ulceroso Yo me siento al aire Porque que el hijo de Lule Ha de estar Como Juan de Lama Deja estar el hijo de Lule Bravo No, no pues Usted siempre se agarró ¿Y qué tal? Puchica Se verá equivocado Aquel día Deja una Para usted también No sabe La revisamos No sabe Hombre No Vamos a revisar Vamos a revisar Y vamos a ver a quién Vamos Vamos a ver a quién le vendemos ropa Porque es chula de ropa Es chula de ropa Es chula de ropa Colores únicos Un calzón Anda Un calzón No te molesto Te van a dar un calzón Sáquelo Calzón Métala manita Métala Métala Con confianza Este es calzón Un calzón Está en planes de endamarse De amarrarse De amarrarse El hijo de Lule Está a punto de amarrarse Y ese hijo de Lule Va Si Se va a matar ¿Cree que no le queda a usted? O a la Mariela No a la Mariela No a la Mariela Su hermana Su hermana No a la Mariela Es su esposa No a la Mariela Es su esposa No a la Mariela Se va a amarrar ¡Oh chica! Se va a amarra El hijo de Lule Se va a acompañar Se va a amarrar El hijo de Lule Y ella le anda cooperando Que la ropa ella la ama No El calzón no es tan grande Que se diga así Grande Pero ese calzón es grande Es de la Nueva De la Nueva De la Nueva el color está bonito el color está bonito el color está chulo chulo, chulo otra vez, hágalo hijo de Lule que calor ando no, 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 no no, no, no si somos cheras mire, nosotros somos grandes chulo 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 agarrala bien mire la vamos a chocar voy chulo no suene pero no la vamos a echar porque no no ábrelo hasta abajo mire, 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 mire lo que hice solo, vea lo que hice vea lo que hice no 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 no